Mis vecinas cuando van a mi casa, siempre me preguntan cuál es el secreto para que mis ollas y calderos estén tan brillantes como si los acabara de comprar. Y esto es gracias a un truco que me enseñó mi mamá. Te muestro. Solo agrega en un refractario un poco de detergente líquido, dos tazas de Coca-Cola, media tacita de bicarbonato, mezcla muy bien, añade una taza de agua y vierte en un pote con tapa. Es sencillo y fácil de hacer y los resultados hablan por sí solos. Quita el cochambre, la grasa. Con este preparado, mantengo mi cocina como nueva. Esto ha alargado la durabilidad y el brillo de mis electrodomésticos, por eso siempre brillan. Esto impide que el óxido los ponga feos y se llenen de moho. Califica esta receta del 1 al 10. Hasta luego, Dios les bendiga.